Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout New Vegas, mi nombre es Atox Y bueno pues... Lo dejamos después de salir de aquí, que no me acuerdo que es lo que es No sé, pero hay un coyote muerto Nada, nada del otro mundo Y nos íbamos a dirigir a... Algo... No me acuerdo el... Pero vamos a ir un momentito porque ya me quedé con la curiosidad Me quedé con las ganas de saber Pero vamos a hacer lo que os comenté, ¿vale? Vamos a ir un momentito a la... A esa... Vamos a ir un... Vamos a hacer esto Y luego vamos a... ¿Cómo se llama este sitio? Ah, sí, me dijiste que fuera a la... Es que cuando vi este sitio Garganta de Diablilla Me acordé de que me dijiste que fuera a la Garganta del Diablo Que no es lo mismo Para... Para conseguir un arma Y es cierto que... Que sí Pues esto Esto es lo que me falta No sé por qué Pasé por aquí y no entré Porque no por algún motivo Porque ahí fuimos, ¿veis? Y aquí no entré Juraría que lo dejé aquí, ¿no? Espérame Vamos que lo dejé El juego lo dejó aquí Pues me habéis dicho que vaya allí Lo que... El problema es que ahora mismo no me acuerdo Sí, aquí entré, joder Vale, vale El problema es que ahora mismo no me acuerdo Dónde estaba ese sitio Creo, juraría que vi Si vi el mapa A ver, catetes Por favor Te me calman Gracias No me acuerdo dónde estaba Da igual Sí, que es un arma... Es una ametralladora única Bastante tocha Pero ahora mismo no recuerdo dónde está Pues... No, en serio ¿Dónde iba a ir, tío? Iba... Ah, iba a seguir Yo que sé Ya quiero seguir, ¿vale? Ya quiero... Por lo menos esto de aquí verlo Y ya después seguimos También el último vídeo estaba ya un poco... No os voy a mentir Y... Y tal Además me... Me venía bien No puedo subir por ahí Pero bueno Me venía bien el hacer el vídeo más cortillo Porque tenía que hacer varios vídeos Y... Y como digo, pues... Perfecto El problema es eso Que esta zona de Good Spring Pues ahora mismo No hay mucho que hacer Hola, buenas tardes Te voy a matar a cuchillos, chaval Claro, una mano Y ya está ¿Y qué tenemos por aquí? Ok Bufanda de esclavo Muy bien Y aquí Una baja automática Genial Pues... Pues... No lo voy a hacer Venga, hasta luego ¿Otro? Espérate Ponte detrás de la abuelita, corazón Venga, coño Tío Tío Se me ha qued... Se me ha... Se me ha enganchado, eh Al cuerpo No, broma Ajá ¿Más todavía? A ver Hay un montón de... Mutas corpias por aquí Esto obviamente A ver Ahora mismo Madre mía De verdad Ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Cada vez que me encuentro a uno Me va a petar el juego ¿O qué pasa? Que esto ahora mismo Pues... Me lo paso con el... Nabo Literalmente Vaya Pero... Pero si vienes por aquí Siendo... Nivel bajo Pues pasa eso Pues... Al final El sitio es el que quería ir No vamos a ir Porque es que estoy dando Millones de vueltas Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir ya directamente Además estoy yendo No sé ni a dónde estoy yendo Ahí está el campamento De los que en Gran Vescal Bueno, es que pasa mucho Venga, vámonos a... Vámonos al strip Y vamos a... Vamos a hacer las misiones De los casinos Vamos a empezar por el Gomorra ¿Vale? Y luego pues... Pues ya veremos Bueno, luego El lado es el otro que hay Que es la de... Que es el de Ultralux Esa misión Está curiosa Tiene su de qué Y hacerla... Hacerla bien Pues hombre Pues... Tú sabes Pero... Pues la tengo muy vista también La misión esta Que vamos a hacer La del Gomorra Es un poco más complicada De hecho hay tres misiones Anda, ¿qué pasa? ¿Te gusta esto? ¿Qué haces? Nada Sí, eh Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre, por favor ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que ibas a hacer? ¿Qué pensabas? Bueno, ya está Vale Vamos a hacer un... Una selección de armas también Tengo pocas armas que... Que podamos meter en los casinos La verdad Pero bueno Da igual En verdad No nos hace mucha falta, eh Puedo cualquier... Cualquier de las pistolas pequeñas Creo que se puede meter Es que no me acuerdo cuáles eran Pero tenemos varias pistolas pequeñas Que se pueden meter Creo que voy a llevar la... La más tocha que tengo Que es la de... De brillo en la oscuridad Vale, pero bueno Aparte nos viene bien dejar varias cosas Por ejemplo La ametralladora esta la voy a dejar Aunque nos la van a quitar En cuanto entremos en el casino Pero... Ya sabéis Pero para qué Me la puse para hacer las gracias Pero... Ya, ya está Mmm... Y yo imagino que... No hay mucho que matar en los casinos Eso sí, eh Desgraciadamente no son misiones de... Tanto... Ni una ni la otra, eh No son misiones de... Bueno, pues decía yo que ha pasado con el sonido ¿A dónde, camarada? A ver A ver Los hatos míos Cada día están más El mayor El látiz Que tiene ya... Once años Y pico ¿Qué hace? Puto loco No, creo que tiene doce años Ehm... Esta... Esta última Últimamente fatal Vale Vamos a dejar directamente Debería de vender Todo lo que no... Todo lo que me sobra La pala Desgraciadamente no la puedo... No la puedo usar Esto me lo podría quedar En verdad El silenciador de rifle Este sí me lo puedo llevar Esto es lo bueno Pero mira Me voy a llevar La más misteriosa 139 No La mejor es esta Con diferencia Toc, toc ¿Es un fusil? ¿Me lo puedo llevar? No lo sé De mucha munición Del 9 milímetros Ahora que lo veo Servopuños... Servopuños creo que no Tampoco me hace falta mucho más Es como un par de armas Vamos... Vamos sobrados Debería de llevarme Debería de llevarme Una de las... No sé si la tengo por aquí A lo mejor tengo En el otro baúl No, aquí no A lo mejor las tiene todas No lo sé Debería de aprovechar también A lo mejor un cuchillo Un cuchillo para reparar Esta es Joder Esta es una de estas ¿Vale? Con el silenciador Yo creo que con esas tres Vamos bien Vamos a ver Esta está reparada al máximo Pues vale Y todo esto Pues... Esta está Y listo Vale, voy a ver Que vendo A ver, la buena No sé si puede entrar No Creo que no ha entrado En ningún casino La verdad es que no sé Si puede entrar en En el casino ¿Eh? La abuela Ahora que lo pienso Vaya Da igual Y el resto La guardamos aquí Y no me complico la cabeza Perfecto ¿Me llevo algo más? Que no es que me haga mucha falta Me voy a llevar por si acaso Amor y odio ¿Cuál tiene más? Más DPS ¿La recompensa de los caídos? Amor y odio ¿Dónde está, joder? Aquí 65, vale Voy a llevar esto Por si acaso ¿Vale? Por si me apetece más Pegar puñetazos Que otra cosa Por cierto Amor y odio No os he enseñado Pero Es bueno Es un puño americano ¿Vale? Debería dejar también Ya está Gafa Multifuncional Esto que tenía armado Esto es bastante bueno Uno de peso Y es armadura ligera Con 13 umbral de daño Respirador Que no lo puedo tirar Vamos a dejar aquí todo No es por ir con poco peso Y no Y como vamos a hacer las dos misiones Probablemente Seguidas Pues mejor Cambiamos el equipamiento ya Y nos quitamos de problema Debería dejar también Lo que tuviera por ahí Bueno Lo que os iba a decir Amor y odio No sé si se va a poder ver Pero Creo que si te la equipas No se ve A lo mejor me equivoco Pero juraría que en el modelo De la arma esta Se ve como Lo diré Que se ven las palabras Hate and love En cada uno de los textos Aquí vamos a guardar Ay por cierto A ver si encuentro ¿Por qué llevo un desarrascador? De verdad Voy a guardar aquí Lo que no me interesa No No 100.000 chapas Y gasté hace poco Unas 30.000 chapas A ver Los plomos da igual Los trozos de media No Imaginad Lo que quiero es limpiar un poco ¿Vale? Y quitarme un poco de peso Que Con 65 de peso Ya voy bien Lo que quería dejar A ver si tengo alguna Que es un poco Coñazo Para navegar en el inventario ¿Dónde está? Aquí mismo Aquí Venga Aquí mismo Vamos a quitarnos Cartas marcadas Me quería quitar las cartas Extra ¿Qué será que tengo? Figarrillo Es una de energía agotada No me las puedo quitar Del inventario Tío Que puta mierda Joder Que tengo las Putas mierdas estas Tío A ver Deberían de salir aquí Aparte de esto ¿Vale? Estas cartas Es que no las quiero Dejar en el suelo Joder ¿Sí? Da igual ¿Sí? Bueno Pues listo Vamos a Dormir una hora Y vamos a De hecho Voy a probar Una última vez A ver si hay Abuela ¿Qué? ¿Le vas a enseñar Tu cinta o no? Hola de nuevo Voy a intentar Hablar con ella ¿Vale? Hablando de ti Eh El doctor Henry Dice que son Antisicóticos No se ve Para que sirve Pero me nublan Los recuerdos A lo mejor Tenía que hablar Esto para que Saltara De la cinta Pues de nuevo A lo mejor Hablé eso En el vídeo Ese que no hice Al final Y por eso A lo mejor Le pregunté Sobre eso Y luego Me saltó Lo otro Vamos a probar Una cosa ¿Vale? Vamos a Pegarnos Una buena siesta A ver si Después de esto Se escuchan Los vídeos Bueno el vídeo La holocinta Vaya Y así nos la quitamos De en medio También La abuela es entrañable Como ella sola Ya lo sabéis Me encanta Pero así Si hacemos otras cosas Podemos dar paso A la siguiente A las siguientes misiones Vaya O sea Al siguiente compañero Que es el último Ya ¿No? ¿No abuela? Pues vale Pues nada Vámonos Oye ¿Tú llevas algo encima? En fin Si insisto Ay madre La abuelita Tiene un regalo Para ti Me encanta Me voy a dejar esto No sé por qué Se lo puse encima Pero vale Bueno pues nada Vámonos En el bar no hay nada Y en el ático no puedo ir Así que Bueno sí Al ático sí puedo ir Pero No hay nada que hacer Ahí ahora mismo Ok venga Solamente llevaremos Unos cuantos Veinte minutos Y estamos aquí Haciendo nada Ay Perdón Bueno recordemos Que de momento Tenemos Tenemos En verdad creo que En el Gomorra Y tres misiones Relacionadas ¿Vale? Una es la que nos dieron En Que tenemos ya De la ola derecha Aunque no lo parezca Está cargando Madre mía Este era ¿No? Ah no Esto veis Habla con Dazzle Se volvió Desaparecido Sargento White Madre mía Está yendo Como el culo Como el culo Esto Vale A ver si me puedo Lo voy a vender A este tío El tabaco No me falta Que me sobra Quiero decir Mira amigo Ah no puedo Mira amigo No vengas mucho por aquí Tu reputación No conviene a mi negocio Ah que puta ¿Por qué? Porque tengo buena Porque tengo buena reputación O mala reputación O sea Dios mío Pero porque Tengo buena Ahora mismo tengo Debería de tener buena reputación En el strip ¿No? Si Pero como tengo mala Con 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 el otro Con la de esto Bueno entonces es salvaje Pero no No sé Bueno pues nada Nelson está otra vez En nuestro Este creo que nunca Nunca hemos entrado Bueno de hecho en este Ni en el Ultralux Entré yo en su momento Para Para Desvalijarlo Pero Creo que no hemos llegado a entrar Es muy Estimulante Por así decirlo Pues Uy Como iba diciendo El casino este tiene tres Tiene Tiene Hay Dios Tiene varias misiones Esta que nos han dado Eh En el Gomorra Solo los Omerta Pueden entrar con armas Déjalas aquí Bueno Armas de mano pequeña Lo recuperarás También podemos decir Va mal ¿No? Ya está el juego Vamos a darle Vamos a darle un poco de tiempo Como se está moviendo Esa señorita No parece que vaya A ver Parece que Vamos a hablar con la secretar Con la secretaria Con la recepcionista De cotilleos Hola Te doy la bienvenida Gomorra ¿En qué puedo ayudarte? Que te pasen la boca Claro Pero en boca cerrada No entran moscas Como es acción 28 De acuerdo Parece que se puede confiar en ti Te invitamos a nuestro club Brimstone O a ver nuestro magnífico patio Detrás del casino No es más que un rumor Pero dicen que el Tops Siempre anda a la búsqueda de talentos Se hace difícil de creer Que hasta hace poco La mayoría de las familias Los Omerta llegaron a luchar contra los Khan He oído que has estado dentro del Lucky 38 Una cosa es el cotilleo Pero la porquería de la familia Es algo muy diferente He oído rumores muy extraños No estoy segura de lo que ocurre Pero aunque intentan darse Lo siento Lo siento Ahora mismo no tenemos ninguna habitación Hasta luego Pues juraría A lo mejor hay que Hostia ¿Has estado en el Lucky 38? ¿Y conociste al superjefe? Vale, parece que no puedo Bueno, voy a tener que salir Y volver a entrar Pero bueno Quiero ver Ahí tenemos amor y odio La pistola Si está sangrienta Todas las armas Vaya Que me he traído Aunque en teoría si las saco Mira, es un buen momento Para aprovechar Para verlo En teoría si Desenfundo un arma Ya de por sí Te pones mala cara Bueno, vamos a empezar Grabando Y ya Y como tengo que cargar Para que esta parte Vaya relativamente bien Pues eso A ver Cuando usted Cuando guste A ver Espérate Lo primero Si saco Los puños Nada ¿Y si saco un arma? ¿Qué cojones miras? ¿S saco un arma? ¿Hola? Te voy a patear el puño Efectivamente ¿Veis? A cámara lenta Pero sí Ok Es desgracia Porque el único arma Que me han quitado Es una pala Está genial Ok Y aquí tenemos Las mesas A las que ya no Tienes prohibido Banda de cabrones A ver ¿Puedo aprovechar Y hacer Hola Quiero cambiar Por ficha ¿Cuánto? 40 fichas Es que ¿Veis? Esto es lo que os digo Esto hay que hacerlo Uno a uno Y es horrible Y tenemos como ¿Cuánto? Y con el dinero De la legión Igual Vaya He dado datos ¿Verdad? No sé por qué Está yendo tan lento El pit boy Os lo juro De verdad Pero esto es aparte Vamos Mirad lo que tengo aquí Nada más que esto Me lleva Pero un buen rato Vaya He intentado venderlo Pero no puedo Y tenemos también De la legión Tengo que tener Pero Yo que sé Mira esto Imaginarse hacerlo Uno a uno ¿Qué sentido tiene, tío? 467 denarios De la legión ¿Vale? Tengo más todavía, ¿no? Tengo fichas Y tengo fichas De Sierra Madre incluso Ovejas de la legión Que los debería dejar en Esto no sé lo que es Esto tampoco Un montón de mierda Que la he ido consiguiendo Y ni me acuerdo Hola ¿Me veis? Tengo de la legión Aquí Mira, por lo menos Si lo puedes hacer De 25 en 25 Algo es Un gaurio Vale, pues ¿sabéis? Mira, voy a hacer una Me voy a pegar un rato aquí Lo voy a hacer fuera de cámara Porque así ya que estamos Me lo quito todo de en medio La verdad Así tenemos más dinerico Que viene muy bien Ahora nos vemos Bueno, pues la verdad Es que he tardado menos De lo que pensaba No os voy a mentir Luego miramos Cuando termine eso Luego cambiamos Todas las fichas Vale Pues vamos a empezar Obviamente no voy a volver Al campamento Macarran A buscar la de esto Del Del No me acuerdo qué ¿Para dónde que ir? ¿Por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Hola, buenas tardes Lo que me hace gracia Es que te quiten las armas Pero te dejen ir Con esta mole Adorable Como ya sola, ¿vale? Pero te dejen ir Con esta mole Sin problema Creo que alguna De estas puertas Si te mueve Este es un inferior No Sé que tengo que ir Al patio Que hay Pero ¿cómo se llegaba? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Creo que sí Bueno, buenas tardes Y Dazel Si no me equivoco Es una Señorita que fuma rubia Hola ¿Puedo invitarte a una copa? ¿Un regalito quizás? ¿Una copa? Lo siento Aquí No invitarme No invitarme Me está veniendo, ¿no? Bueno, mira Me viene hasta bien Si nos quitamos En medio Esto Mira que bien ¿Horquillas? Por lo casual No Ok ¿No queremos? Juzgados Juzgados, chaval Juzgados, por cierto Que se me ha olvidado Vamos a cambiar el dinero ¿Cuántas chapas son? Yo creo que no van a ser tantas ¿Eh? Como parece en un principio Los negocios van bien Todas las familias Tienen dinero Ni que decir Tiene que toda la acción Me marca que hay un enemigo ahí Por algún motivo Hola ¿Qué tal? Quiero que te entreguen Mis fichas Por favor Juzgados Juzgados Pues ya ves tú, ¿eh? No, es 3.004 en total, ¿eh? Con todo el El dinero de la legión Y todo eso que teníamos, ¿eh? Eh Vamos al link Vamos a los Juzgados Hola ¿Qué tal? Algo grave ocurre Entre la RNC Y la legión No me digas No les vale no echar por tierra Nuestro poder Estíbulo inferior No sé Hay una misión aquí Que implica hablar con Con Mickey Ralph Con no sé quién Con no sé cuánto Esa misión es un puto coñazo ¿Vale? Que nunca hay que hacer Varias cosas bien hechas Y no la voy a hacer, ¿vale? Si se tercia la hago Pero estoy aquí Para hacer un par de misiones Primero esta A ver si de una puñetera vez Aumentamos Por favor Te lo pido Este es el patio interior Pero por algún motivo Lo llaman juzgados Que Eh... Pues eso A ver si de una puñetera vez Nos suben la... ¿Qué hace? No es esta, ¿no? Vaya ¿Qué tenemos aquí? Joana Deja que adivine Has oído hablar De cierta señorita Que convierte en realidad Todos tus deseos Así que te has dejado Arrastrar por tus deseos Derecho a los brazos De Joana Mua Ahora bien ¿Crees que tienes Lo que hay que tener? Estoy en la altura Sí, gracias Me gusta esa seguridad Entonces ¿Qué quieres hacer Con lo que tienes? Vamos a seguir Dios mío Eres de lo que no hay Supongo que tendrás Que ver por ti misma Lo que puedo hacer ¿No? Considéralo Una invitación Cariño Sígueme Encanto Mua mía Parece que está enfada Abuela Quédate Abuela Ah, vale Quédate aquí Junto a la palmera ¿Vale? Esta señorita y yo Vamos a hablar No te vayas muy lejos Que no, que no Abuela Me portaré bien Aquí están haciendo Hola Mua mía Es que cara tiene esta Mírala Mírala Está muriendo de dolor Por dentro Le duelen los dientes Todos Es importante Esto que vamos a hacer No os preocupéis Hola jugador Por favor Llana Os juro Os juro que todo es parte De la misión Y ya Sí, no O sea, en verdad Pero bueno Hola preciosidad Considera Por algún motivo Vale ¿Ves que se oscurece la pantalla? O es cosa mía Que hay que darle al tema ¿O qué? Yo me acuesto Perdón No puedo Ah, vale Pues tengo que hablar con ella ¿No? Ven aquí Encanto Ahora sí Vale Tú Yo me encargo de todas Y me gusta Así es más divertido Es más ridículo Es más ridículo esto, tío Se acuesta Y se echa ahí a dormir Así Se echa pa'l lado Es súper sensual todo, eh En fin Y ya Ya no estás descansado, hombre He hecho mucho esfuerzo Por algún motivo Me puedo llevar las cosas que hay Joana Ya podemos hablar ¡Uh! Vaya, hombre Ha mejorado esto Ven aquí, encar ¿De acuerdo? Sí ¿Sí? Es contraídas Es para un voluntario Me desmata rápidamente, Joana Yo puedo ayudarte No, no lo sabía Supongo que es peor De lo que me figuraba Yo No sé lo que me está pasando Ya no siento nada de nada Estoy vacía Y envenenada Como el yermo Me temo que no saldremos de aquí No sin Carlitos Si el Medex no me mata primero Lo hará Cachino U otro de los Omerta 10 de 10 Soy patética La gran Joana Y ahora Ni siquiera sé Por qué te cuento esto ¿Dónde es Cachino? Es un monstruo asqueroso He conocido a muchos pervertidos Pero Cachino me ha hecho cosas Cosas que Pero hay otros Omerta Que también querrían matarlo Si supieran lo que hace Ha incumplido tantas de sus normas Que no sé Cómo sigue respirando Lo usan como centro neurálgico Para sus estafas Y extorsiones Juego Prostitución Drogas Cualquier cosa Que pueda explotar Tus debilidades Da igual Si eres la puta O el cliente Todos son peones De los Omerta Que viven y mueren Según sus reglas El jefe de la banda Es Nero Y su mano derecha Es Gran Sal Y luego está Cachino Pertenecía a los Omerta Y Se enamoró de mí Nunca se relacionan Con gente Que no sea de la familia ¿Sabes? Pensaba escapar conmigo Pero Cachino Se enteró E hizo algo Habló con alguien No lo sé El caso es que Carlitos Desapareció A Cachino Le importan una mierda Las normas Solo piensa En satisfacer Sus perversiones Yo le hacía Bavear Me ha hecho Muchas cosas Mira Estoy Aquí atrapada Lo sé Carlitos Era lo único Que me hacía Seguir adelante Ahora ya No me queda Nada Si está vivo Hace tiempo Que se fue Ahora los Omerta Quieren matarlo Si te lo encuentras Donde sea Haría cualquier cosa Porque volviera Y escapar De este infierno Aunque no voy a perder Cualquier cosa Mira cielo Nadie me ha dado Nunca nada gratis ¿Qué vas a pedirme tú? ¿Chapas? ¿Sexo? ¿Correas? Sí Se lo Claro que sí Otra vez Adiós amor ¿Qué haces? Ahora ¿No? ¿Sí o qué? ¿Ahora? Bueno ya está Jonas Ha sido genial De verdad Bueno ¿Qué? Ven aquí No venga Espera Los tres ¿Algo más? Nada más Pues nada Giovanna Un placer Ha estado todo muy bien La comida perfecta En su punto todo En fin Bueno vamos a hablar con la otra Que hay aquí ¿Vale? Con la que teníamos que hablar No con Jonas Pero es que nos ha interrumpido ¿Qué queréis que os diga? A mí me viene una mujer En camisón Yo no la ignoro ¿Vale? Por educación Simple y llanamente ¿La abuela qué tal? Muy bien Bueno Vamos a hablar con Dazzle Que es esto de aquí Y creo que es mucho hablar de prostitutas Pero aquí solo están estas dos Hola Deslumbramiento Hola encanto Perdón Soy Dazzle ¿Qué puedo hacer contigo? Dazzle 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 Es tan guapo que te haría una repaja Vaya hombre Cien chapas En ficha de cien Claro Podemos quedarnos aquí mismo Encanto Aquí en medio Aquí en medio Muy bien O sea Echa la corte Ala ya Fascinante Me ha encantado ¿Ya has vuelto? Sí Venía mucho por aquí Aunque hace bastante que no lo veo ¿Por qué? Hablaba sin parar del agua Y de las granjas del este de Strip Hablaba con un granjero Llamado Bascom Que había tenido problemas Con la RNC Va A mí me aburría Pero era su tiempo y su dinero Así que dejaba que hablara sin parar Claro La verdad es que no es muy frecuente La gente no está tan interesada Como para preguntar Bueno Es que no lo sé Mi madre era de por aquí Me acuerdo de su cara Pero no de su nombre Es más que lo que recuerdo de mi padre Vivíamos en el West Side Antes de que me comprasen los Omerta Mira que algunos días son malos aquí Pero es mejor que vivir en ese basurero Ya Me lo imagino Creo que No era esta con la que podías ¿Ya has vuelto? A ver si Si le das Medex Puedes hacerlo gratis Ok En fin Vale pues Podemos ir a hablar con Tren Ya me parecía a mí raro Que Tren no ocultara nada Con esa nariz ¿Vale? Así que creo que podemos Podemos hacer eso O Podemos hacer la otra misión Vale ya que estamos aquí En el exterior En el interior del exterior ¿Sabéis? O en el exterior del interior Vamos a Aguas turbias Porque se me dicen Aguas turbias Vamos a hacer esto Voy a hablar con el Tren Porque vamos ¿Dónde era? ¿Aquí? Ah me sigue poniendo Lo de que mire la No voy a mirarlo No puedes desplazarte Me cago en la puta La otra misión que me dice No En la de adiós amor Busca Carlitos Para que Johanna ¿Esto te lo marca en el mapa? Ah yo sé dónde está Está en el Está en el refugio 21 ¿Vale? Pero ¿Qué ha pasado? Oh no Por favor no Está cargando No sé si simplemente Le ha sido la pantalla de carga O Con este asesino Aumenta la velocidad De todas tus armas En verdad no es de las armas No se llamaba Negrero No lo sé Ya está esto en la mierda ¿Verdad? Ya está esto otra vez Ha sido Vamos Vamos que llevamos aquí Diez minutos Sí que el rato ese Con Johanna Está bien Pero vamos La otra misión No me acuerdo Creo que Puedes hablar Con Cachino Sobre el tema Lo que pasa es que Primero hay que encontrarlo Estoy intentando A ver si salir Para afuera Se arregla esto Es así de triste Mi vida Pero Creo que me da tiempo A salir para afuera Tú puedes Tú puedes De verdad Es que es por este motivo Sobre todo Por el que Tengo que dejar De jugar este juego Es que no puedo Estar cada dos por tres Cambiando Saliendo Y entrando Saliendo Y entrando Nada Saldré para afuera Pero vamos Que va a estar igual Esto Ya lo digo yo Que no va a cambiar mucho Pero bueno Por lo menos Cuando salga para afuera Por lo menos así Se me hace El guardado automático Justo fuera Y ya podemos Hacer otra cosa Yo que sé Pues no sabía Digo no sé si Quería ir directamente A hablar con el otro Pero creo que voy a ir A Total Es más antigua Es más antigua Esa misión La de Aguasturbias 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 Que la de Que la Lo de Trent Yo me lo imaginé Que un NPC Con Tan Característico Perdón Iba a tener Algo Algo relevante Mi pala Me han devuelto Mi pala Mi pala Se ha picado Bombardeo en alfombra ¿Qué está hablando? Lo que no sé Por qué no me dejan Desde Desde la zona En la que estábamos Porque no me dejaban Hacer viaje rápido Pero bueno Que es una cosa Que yo creo que Bethesda Tendría que cambiar ¿Eh? Nada Esta parte está bien Solo es el interior Tío Es que No entiendo De verdad Que De nuevo Que creo que es una cosa Que Bethesda Tendría que cambiar ¿Eh? Que te permitan Hacer viaje rápido En todo momento Tío He cambiado la misión Yo ¿Vale? Porque es que Ninguno de sus juegos Tío Bueno creo Espérate Puede ser que En Fallout 4 Eso se cambiara ¿O no? Ya no me acuerdo La verdad Vamos a hablar con este Que en Fallout 4 Ya si se pudiera Hacer viaje rápido En algunas zonas En algunas zonas Interiores si se podía En muy pocas Pero me acuerdo Que Me acuerdo que Te lo decían Por ejemplo En ¿Dónde era? Ah si En el interior Del De la Ay coño En el interior Del refugio Del ferrocarril ¿Se acordáis? Ahí De hecho Cuando hacías viaje rápido Estabas ya Dentro del sitio Y podías hacer viaje rápido Desde ahí dentro Con lo que no Tenías que estar saliendo Eso es lo que tendrían Que haber hecho Por ejemplo En este ¿Vale? Porque si Este De Ocidia En el otro De Bethesda ¿Vale? Pero en este Lo tendrían que haber hecho ¿Vale? De modo que Pudieras Si 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 Se hace Rápido Perdón Si haces viaje rápido Al Lucky 38 Te permitan Aparecer en tu suite Te permitan aparecer en tu suite Tren Hola ¿Hay algo más con lo que pueda ayudar? Madre mía Sí Dijo que iba a investigar La falta de agua Pero no he vuelto a saber de él Me da en la nariz Que no venía por motivos oficiales Webme contó algo sobre ordenadores Y programas de suministro de agua Mediante tuberías Pero yo no entiendo de eso Solo soy un agricultor El teniente Romanovski Fue el último Que habló con él Romanovski anda por aquí Siento no ser de más ayuda Me da en la nariz Eres un cachondo tren Uy perdón Me imagino que es este ¿no? ¿Qué quieres? Este tiene cara de malo ¿eh? El departamento de ciencia e industria Ha calculado con exactitud La cantidad de agua necesaria Además me parece que estas cosechas Están en buen estado Si los agricultores Si realmente hay algún problema Pueden acudir a la teniente Void en McCart Eh Puedo hablarle del otro ¿Qué quieres? El sargento White Trabaja en el caso De la gran escasez de agua Incluso intentó convencerme De que tenía pruebas No me creí ni una palabra Fue a Westside Para hablar con Tom Anderson Anderson es uno de los seguidores De la patalicia ¿Tra vez no me volverá allí? Ayúdame No veo que tiene que ver Una cosa con la otra Mira yo soy soldado No científico Yo me dedico a lo mío Están asentados ¿Sabes? Pero no lo he visto Le estaría bien empleado Si la R ¿Qué? Es un busca glorias Siempre buscando el modo De ascender a Ranger Se cree demasiado bueno Muy bien No se debe nada alterado Ni nada Por cierto Voy a Voy a equipar Ok No sabía que podía hacer eso Voy a equipar las armas Voy a poner esta Aquí La pala no Esta aquí Esta Y esta aquí Son estas las únicas que llevo Bueno Sí Ni falta que me hacen más Vale Entonces ahora tenemos que volver a Westside Por algún motivo O sea Vamos a volver sobre nuestros pasos A hacer transmisiones Entrada oeste Puedo Creo que si voy aquí Porque si voy a la entrada oeste Me va a dejar fuera Si voy a la casa de empeño de Miguel Estoy dentro de la zona de Westside Y Tom Anderson estaba en En el hotel ¿No? ¿No estaba? Sí En el marco no sé qué Donde estaba Más dulce Y el resto de De señoritas y señoritos Que fuman Bueno Y la señora Moth Obviamente Cada vez que miro Mis mandos De verdad La de mierda Que tiene Entran ganas De prenderle fuego Y a mí con ello O sea De verdad Yo rasco Intento rascarlos De vez en cuando Pero no Como soy un puto vago No me gusta limpiar Nada Absolutamente nada Pues eso Oh Esto va fatal Vale Sí, está ahí dentro Vale, vamos a No sé si me va a dar tiempo A hacer esto Ok Pues venga Vamos a hablar con este Pero aquí no Este sí ¡Ey! Tiene un pipo hoy Me alegra volver a verte Me temo que no ha venido Nadie con ese nombre Seguramente has oído mal Puedes preguntar A quien quieras Todos te dirán Así que sí se va Ahora siento Esto imagino que es Teniendo buena reputación Pero bueno Está bien Puesto que parece Que ya te lo figuras No voy a insultar Tu inteligencia Negándolo más tiempo Maté al sargento White Para proteger La independencia De website Me precipité Y ahora me arrepiento No tenemos bastante Para pagar el agua Así que manipulé La estación de bombeo Para desviarla A las cisternas locales De vez en cuando Me rendiré con una condición Que guardes el secreto De website Sin el agua Esta gente No sobrevivirá Mucho más tiempo Te puedo decir Que White y yo Nos enamoramos De la misma mujer Llámalo si quieres Un crimen pasional Está bien Gracias No voy a montar Ningún jaleo Cuando vengan a por mí Me alegra Volver a verte Para la teniente voy Vale Ahora tengo que ir A donde voy De verdad Ahora tengo que volver A Macarra Me cago en la puta En fin O eso es Una unถ largely O de verdad Que god O sea A O Gracias por ver el video. 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 Con los seguidores del apocalipsis. Vale, pero como ya estoy al máximo con ellos... Pues la verdad. Perfecto. La primera vez que veo algo así. Es como si le hubieras hecho un gran favor. Eres la leche, lo reconozco. Me vas a dejar hablar con... Ay... Ay... Está ahí, coño, el baúl, ¿no? ¿O no? Ah, vale, a ti. A ver. Wow, qué de mierda. Pero muy ridículo, eh. Que no me dejen todavía hacer esta misión. Pues nada, pues no lo haremos nunca. Da igual. Si total es entrar a hablar con ese tío y ya está. De que no tiene nada. En fin. En fin. Ok. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Ah? Toda esta mierda es que tiré. Nadie las ha recogido. Es de algunos guarros. Que tampoco me gusta que tenga aquí. Porque cada vez que entre van a... Va a petar esto. No sería mal momento para volver a... A ver a nuestros amigos los contrabandistas, eh. Que da algo. Quizás le vendo toda esta mierda. Al patrullar por el Mojave casi me dan ganas de desear un invierno nuclear. Tito, mete aquí dentro. Déjate de rollo. Vámonos. Tengo pocas balas de esas, eh. Tengo... ¿De 45? La verdad, esperaba tener más. Y eso que no... Porque ni las he gastado siquiera, eh. Aunque a lo mejor tengo de las otras, ¿no? De los otros tipos. Ahora lo vamos a mirar. Vamos a ir un momentito a... No sé ni cuánto llevo. Con los dos cortes. Tres cortes, en verdad. Os se podéis imaginar. A ver. Espera un momentito. Más P. No sé lo que son. HP. Hijo de puta. HP creo que son los de punta hueca. Creo. No me dais mucho caso. Hollow point o algo así. Punta hueca. Que son eso. Vale. Pues sí. Vamos a hacer eso. Vamos a ir al... Donde los contrabandistas. Está muy bien. Ah, vale. Está por aquí cerca. No, más para arriba. A ver. A ver. ¿Dónde está esta mierda que deje aquí? No sé si compras munición. O ya veré. Además creo que no me quedan por comprar, ¿no? Algún arma especial. No lo sé. Y por el próximo día haremos la misión del gomorrapo. Así por lo menos, mira. Nos quitamos otra cosa de en medio. Y ya está. ¿Vale? No, o sea. Nos vamos a quitar esta misión. Y sin problema. Y la misión de este del... ¿Qué misión? No me acuerdo. Así, bueno. Es que tengo... Ah, sí. Coño. La del Thor. La de Lucil. La roja, joder. La pena es lo que os he dicho de esa misión. Que esa misión es para hacerla mucho antes, tío. O sea, para que te la... O sea, para... A sabiendas. O sea, no quiero liarla, ¿eh? Bueno. A ver. ¿Algo? ¿Algo interesante? Nada, ¿no? Creo que no. Creo que ya compré las dos armas. Que son las que me costaron casi 30.000 chapas. ¿Se acordáis, no? Un fan man no me hace falta. Tengo estero. Bomba de fuego. Bueno, pues nada. Traja de cebo. De rifles. ¿Cuándo se puede hacer la de esto? 10 llave inglesas. ¿Por qué sí? Por algún motivo. ¿Algo más por aquí? Preferiría esto. Y ahora munición del otro. Esta es, ¿no? Mira, esta es. Otra hueca. Otra de esta. Otra también. De esta. Yo qué sé. Lo que pille. Por lo tanto, todavía tengo que vender. Esta no. No sobra. Claro que sí. Misiles. Misiles. Pequeñines. Chicharrón. Claro que sí. 550, ¿eh? 550, ¿eh? Chaval. Todavía tengo que vender mucha mierda, ¿eh? A ver que sí. No. Espérate que se me ha ido la mano. Con los desos, la verdad. Con los cohetes. Que ni los quiero, la verdad. Así mismo. Perfecto. Espérate, me faltan cosas por vender, ¿no? ¿No me faltan armas por vender? Ah, no. Vale. ¿Puedo hacer cebos? O sea, puedo hacer cebos. Munición. No tengo trozos. Tenía encima. Llevar encima cinco trozos de metal. Pues parece que ya no. Ok. Tiene tiempo que no uso. Me acuerdo que empezamos... Es que el DPS es muy tocho, en verdad, ¿eh? Pues se fijáis ahora que tiene un DPS de... 2.31, ¿eh? Un daño va a ser 37 que no está nada mal, ¿eh? Porque cuando... Tened en cuenta que cuando pillamos esta... Estábamos en nivel 15 o así, ¿eh? Anda que no ha llovido. Unos ricos jalapeños. Pero bueno... Si no me equivoco, también por aquí había una misión. En alguna de estas casas sé que encontramos una chavala que quería irse a la aventura, pero sus padres no lo dejaban y puedes convencerla y tal. Son misiones de mierda, ¿vale? Que tampoco es que vayan a ser la gran cosa. ¿Vale? Puede ser esta. Isaac. ¿Quién es Isaac? Ah, Isaac es el de los contralandistas, porque está aquí. ¿Y quién más hay por ahí? ¿Quién es este? Está enchaquetado. Hola. ¿Necesitamos? ¡Hosteles! Ya te he dicho. Ve y habla con Alice McClub. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Mmm... Ok. Nada. Usa el Isaac otra vez. Bueno. Se va para su casa, ¿no? ¡Hola! Bueno. Pues eso, en alguna de estas casas creo que estaba. Pero vamos. Que de nuevo es una misión de mierda. Que no tiene nada de interesante, ¿vale? Mmm... Y ahora mismo no sé yo si hay algo más por ahí. Mmm... Bueno, estoy en contra del sitio ese, tío. La verdad, el... La garganta del diablo. La que os comenté al principio del vídeo. Que es la de... Me encanta el ridículo aspecto de este arma, de verdad. Es como un tubo que le han pegado ahí abajo a algo. ¿Sabéis? Encima el mando está haciendo de la suya. Y está empezando a girar solo. Ya está. Mmm... ¿Veis por aquí? Mmm... Absolutamente nada. ¡Hop! No, estaba dando una oportunidad a ver si... Si Lily ponía la cinta. Y ya nos quitamos eso de en medio, pero... Se ve que nunca va a pasar. La verdad. Creo que estaba... Voy a buscar eso, ¿vale? Panely, no. Refugio. Es que lo vi en el mapa. Y dije... A ver si me lo quedo. Pero no me acuerdo. Creo que estaba por aquí, por el norte, por la base Nelly. Vamos a mirar... Aunque no hay mucha forma de moverse por aquí, ¿eh? La verdad. ¿Puede que aquí? No lo sé. La verdad. Vamos a buscar esto un momentito y ya está, ¿eh? No, no, no. Porque como es lo que digo, llevo una hora y poco grabando. Pero como tenía que hacer un par de cortes, pues a lo mejor vamos. Que la hora la habremos pasado ya. La hora de footage, que se dice, la habremos pasado ya. Seguramente. ¿Alguna marca en el mapa? Como encuentro un sanguinario voy a tener problemas, ¿eh? Porque... Lo voy a tener que achuchar a la abuela porque no tengo yo... Con esta lo mismo paso... No, por aquí no. Y por aquí... Y por aquí puede haber sanguinarios perfectamente, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ahora, como he quitado todas las armas encima... Pobre, hay que tener... ¡Eh! Hay que tener cuidadito. ¿Esto qué es? Los animales legendarios, tenéis razón, es verdad. Es verdad. También tengo que matar a los... No te preocupes por mí, cariño. La abuela sabe cómo mantenerse. Anda, coño. ¿Tú no te oyes el bonificador de experiencia? Madre mía, eh. ¡Ah! ¡Abuela! ¡Es hora de tomarse la medicina! Vamos a ver. ¿Qué es aquí? No es este sitio, pero bueno. ¿Qué es? Jueva Blood Bowl. ¡Ah! Me encanta. No, es aquí. ¡Eh! ¿Eso qué es? Es un beco. ¡Mua! ¡Es que me morí! A Leo no le gustará que no haya nadie a quien liquidar. Y ya está. Tío, de verdad. Es que no entiendo eso de que todos los enemigos den 50 puntos de experiencia. Es ridículo, tío. Pero vale. Me debería de cambiar la perk ya, aquella. No sé si hay alguna otra perk que me interese. A lo mejor alguna perk. ¿Alguna perk? Los traits. ¿Se acordáis cuando hicimos la creación de personajes? Que había... Eso. Que los podemos cambiar en el... Este lugar mágico, ¿verdad? Este lugar mágico, fabuloso. En Big Mountain. Para que nos pueda hacer un examen psicológico. El bicho este. Donde estamos. Este es Fistel Spring, ¿verdad? Yep. Sí. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. He buscado eso así de aquella manera. Pero no lo he encontrado. Así que lo vamos a dejar. Y eso. Para el próximo vídeo. Creo que vamos a ir al... Al Refugio 21. A buscar a Carlitos. Madre mía. Mira, justo lo hemos dejado justo a tiempo. Porque está empezando a hacer... Nos hemos acercado a Peter Spring. Y está otra vez haciendo el tonto en el juego. ¿Vale? Así que nada. Voy a hacer viaje rápido. Lo dejaremos... Lo voy a... Dejaré donde Refugio 21, ¿vale? Para ahorrar tiempo para el próximo vídeo. Y... Esto... De verdad que no lo entiendo. Y... Cuando quieras, ¿eh? Sin presiones, ¿eh? Madre mía. Le he dado 20 veces. No exagero. Bueno, a lo mejor exagero un poco. Pero bueno. 111.000 chapas. No está mal. Pues eso. Que... En el próximo vídeo seguiremos con la misión esta de Joana. ¿Vale? Creo que ya no puede... Ya aparte... Una vez aceptas la misión... Ya no puedes tener sexo con ella nunca más. Es un poco triste. Pero bueno. No puede ser nada. Por favor. Así lo habéis... Habéis... Es que ni me he acercado nada. Un momentito. Al de esto. Habita el Spring. Y ya está. Ya el juego ha dicho hasta aquí. Por favor. Le estoy dando al L1. Para moverme al minimapa. ¿Puedo? No puedo, ¿no? No. Ha petado. Ya está. Ha petado. Y punto. Bueno. Pues nada. Lo vamos a hacer por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.